En estos momentos estoy en un hangout, Paco Millán Robles está con su taller de fisioterapia en México y estamos aquí los tutores para intentar ayudar un poco cada uno en su... Lo que podemos hacer es que se expliquen los tutores y que podremos aceptarlo. Si queréis empezar a aportarlo... Empezan las presentaciones... Bueno pues, buenas noches aquí en España. ¿Qué tal? ¿Se me oye bien? ¡Bien! Bueno, soy Carlos y voy a estar responsable del Grupo de Creación de Páginas en Redes Sociales y Estrategias Comunicativas. Yo era ingeniero hasta hace unos meses, bueno, lo sudo siendo, pero hace unos meses dediqué, o sea, decidí dejar la vida ingenieril para cambiarme de sector y bueno, me he formado de marketing. No, creo que ya me van a oír, ¿eh? Es que tenía silenciado... Este sería... Vale. Y está conectado. Vale. Es que tenía silenciado el micrófono. Tuve el placer de conocerlo solo hace una sesión. Pero, bien... ¿ON? Está puesto, sí. Solo conectaría este. ...espectacular, así que ácidos como estos, bienvenidos... Porque, a ver, si no se me oye muy bien, lo conecto. Bienvenido. Porque a ti se te escucharía desde esto. Sí. Esto te va a funcionar mucho mejor. ¿Sí? Segurísimo. Vale. Porque yo en las entrevistas que tengo con mis médicos... ¿Es ahí? Si tienes problemas con el sonido, te pasamos a los demás y te pasamos a la atención. ¿Me dices a mí, Paco? Sí, ya se te oye perfecto. ¿Te quieres preguntar? Sí, se me oye, qué bien, no me lo puedo creer. Ha sido toda una odisea. Bueno, yo soy Francis Deusa. Yo tengo un portal que se llama Francis te ayuda. Está dedicado a la formación y al asesoramiento a empresarios, a emprendedores, en marketing por internet y, sobre todo, en temas de video marketing. Adiós. En temas de video marketing y, bueno, pues estoy aquí para ayudaros y para que podamos hacer algo juntos. Es que, no sé, si queréis saber algo más de mí, mi blog es francisteayuda.com barra blog. Y nada, en YouTube, que es donde mejor se puede reflejar mi trabajo, que son todos mis vídeos. Estoy como Francis Deusa y Banco y, pues eso, que voy a tocar aquí los temas audiovisuales. Muy bien. Muchas gracias, Francis. Te toca a Joaquín y a Paco, como tú quieras. Es bueno. Está cambiando de la vida, porque no lo tenemos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Quería darle las gracias a Paco por haberme invitado a este evento. Me parece algo muy interesante. Eh, actualmente, soy delegado de Cursuit en España. Eh, y estoy formando en Salacamo, en Madrid. Materia 2.0. Eh, yo estar aquí para eso no me han resultado falta. Aunque me han encargado, o me han asignado, lo que es la, la tarea de hacer la web corporativa, o en la web, que tenemos lo que hacer, pero, que si hay que echarle algo que sea, se, se ayuda. Y, como me apoyar más, ya me conoceréis más adelante. Te, te trincaré con el blog, que tú. Te toca a Paco. Te toca a Paco, a Paco. Te toca a Paco, a Paco. Te toca a Paco, ¿sabes? Lo más seguro, en los grupos, los que estoy incorporando, ahora, como te lo que ya hay, te lo que está ahí, a tu, de 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 tu mano abajo. Vale. Me toca a Paco, ¿vale? Vale. ¿Solucionado ahora? Sí. Sí. Venga, saludos, buenas ejecutoras. Mi nombre es Pedro Enrique. Baja, espera, Pedro, baja. Sí. ¿Ahora mejor? Sí, bueno, o tiraremos los detalles. Bueno, soy amigo de Paco, soy técnico de la infancia y, como decía, mi nombre es Pedro Enrique. Soy técnico del Ayuntamiento de Lorca, de mi ciudad, en información juvenil. Mi función, lo que es que como informador juvenil del ciudadano es la de hacer una búsqueda y una selección de esa información. Como me imagino que cualquier servicio de información juvenil del ciudadano que tenéis ahí y la verdad es que simplemente lo he oído a este taller por aunque tenga otras funciones por parte de Paco pues para demostrar que los estudiantes en algo tiene y con un poquito de ilusión se puede proseguir. Lo hemos sucedido a nosotros desde la otra parte en el mundo y es un ejemplo de la sala de la gente colaborativa y la nutrición y la tecnología muy antiguo la tecnología y la información y la comunicación pues pues hemos sujetado muchísimas proyectos que en principio me tenía que en el mundo pues con gente cuenta como la tecnología pues somos un momento un momento es que estoy grabando y os voy a presentar estoy con Joaquín Requejo Estoy con... no, está grabando la cámara. Estoy con... muy bien, a ver, con Carlos Guerrero y Pedro Enrique. Pedro Enrique. Hemos terminado la presentación global con... bueno, la ha hecho Paco Millán y ahora estamos los tutores pues debatiendo un poquito cómo enfocar las cosas y hemos decidido que, como hay poco tiempo, pues vamos a hacerlo más generalizado y, bueno, en caso de que quieran ampliar, les daremos dónde pueden ampliar y documentación. Ya. Muy bien. Vale. ¿Cuándo hacemos esto, no? Vale. LOS PECHOS ¿Qué hayan venido con las virtualizaciones? Ya, no, si cuando. Con control. Estamos en... Venga. Con control, chicos. Chao, chao, chao. Suerte.